Música Che, mirá la foto que me llegó Esta no es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo, ¿cómo no vas a ver? Igual después empezó con, no, borrala, borrala ¿Sabés cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No Me la mandó a mi hermano Que le llegó al grupo de Whatsapp de fútbol por otro pibe Y que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tenés razón, está buena Está buenísima Pero no es compañera tuya del curso Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto Sí, de las minas en bolas Te pidió que la borraras Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados Aguantá, ¿de qué estábamos jugando? Además ella se dejó Ni que fuera mi novia tampoco, che ¿Qué te venís a hacer el correcto además? Ah, correcto Tomatela Correcto las pelotas, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sea ¿Qué? La mina está una noche con un chabón Y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo ¿No está bueno? No quiero caer en decirte la despensada si fuera tu hermana y esas cosas Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar No me he complicado Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro No era la idea que se hiciera viral ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros Pero es lo mismo Viral o no Es igual Era un momento De ustedes, íntimo Y lo vimos todos nosotros ¿Para qué? ¿Para que digamos que vos Miralo, Juancito, qué capo es lo que se está comiendo? No está bueno No es la manera de tratar a una piba Es humillante Así no Cambia el trato Lo que pasa entre ustedes Que quede entre ustedes Sacar fotos o videos de un momento íntimo Sin el consentimiento de la otra persona Es violencia Y aunque ellos hubiera aceptado hacerlo Puede no querer que lo compartas con nadie Si no quieres, no lo podés hacer igual Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que estás Frenalo Y si te llega una foto así, no la compartas Cortá la cadena Vos podés hacer algo Y si no te da para hablarlo Pasale este video Claro Este sí, compartilo Vale Te dices Lo dice Le dices Soledad Sólo Hill También Exoc Сейчас